Ok, a mí en lo personal, chicas, no me está funcionando esta onda del barrido. Sinceramente, no me está gustando nada. La onda de las esponjas ha dado un cambio radical, chicas. Ahora resulta que salió una esponja peluda. Ay, no. Hola, chicas, bienvenidos una vez más a su canal. Como ya lo notaron, lo vieron, lo escucharon, así es. Hace unos años se nos presentó la famosa Beauty Blender y fue un boom. Todo el mundo queriendo aplicar el maquillaje con esa esponjita, que, dicho sea de paso, es bastante cara, es bastante cariñosa, chicas. Pues, bueno, el día de hoy, la señora Tati, sí, mi tía Tati Beauty, nos dice, quítense que ahí les voy, que Beauty Sponge ni que nada. Yo les traigo una esponja de pelos y les prometo que van a quedar con una aplicación de maquillaje perfecta, sin líneas y que además vamos a ahorrar producto. ¿Ustedes creen? El día de hoy, chicas, les traigo la reseña completa del nuevo lanzamiento de Tati Beauty, que es una nueva esponja, sí es, una nueva esponja para aplicar el maquillaje, pero no es para nada convencional. Así que si quieren saber si la recomiendo, si no la recomiendo, si me gustó, si no me gustó, quédense a ver el video. Chicas, cuando Tati lanzó este producto, la verdad es que yo no estaba para nada exciting. No, no me ilusionaba comprarla ni nada. La miré y dije, ay, Dios mío, ¿qué ahora? ¿Qué salieron? Pero es muy importante decirles que ustedes por Instagram, sí, porque las muchachas de Instagram fueron las que más me bombardearon y me dijeron, Yoshime, ¿qué onda? ¿No vas a hacer la reseña de la nueva esponja que sacó Tati? Y es que, chicas, hace unos meses Tati sacó una paleta que para mí ha sido de las mejores paletas del año 2019 y que la he recomendado a más no poder. Claro, aquí entran gustos, chicas. Para mi gusto, excelente paleta, excelente precio. Digo, la calidad está perrísima de París. Pero cuando saca esta esponja, pues no, o sea, no, 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 les digo, no me ilusionaba tanto. Pero a petición de ustedes, pues aquí estamos para cumplir esas peticiones. Así que la encargué, chicas, y les estoy hablando de la famosa Blendy Full, ¿sí? Así la llamó ella. Esta esponjita me costó 18 dólares, chicas, y el envío fue en tres patadas. Rapidísimo. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo. Y vámonos directo, me voy a ir a la página de ella, chicas, para contarles las características de esto. Porque sí es algo bien, bien, bien extraño que yo en lo personal no había visto. Y bueno, dice, la Blendy Full es el aplicador de maquillaje que no sabías que necesitaba. O sea, yo no sabía que necesitaba esto. Bueno, es una herramienta de tela, de textura suave, que va a cambiar todo el juego de las esponjas. O sea, aquí viene la tía Tati Beauty, chas, 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 quítense que ahí les voy. Está diseñada para aplicar y suavizar tanto productos líquidos como polvo. Chútense esa. El borde redondeado y la punta puntiaguda ayudan a proporcionar una combinación perfecta paso a paso en tu maquillaje. Te va a dejar un terminado excelente en tu base. No vas a desperdiciar producto. Quiere decir que eso no absorbe. Puedes realizar tus contornos también sin líneas marcadas, un corrector más suave. Y la aplicación de polvo con un terminado como de aerógrafo. Wow. Está prometiendo muchísimas cosas, chicas, y eso lo tenemos que ver. Incluso en aquellas áreas de la cara de difícil acceso, me imagino que en esta parte de aquí, aquí y acá, ahorre producto, ahorre tiempo y conviértase en un artista experto en la aplicación de maquillaje. Independientemente de cómo elige utilizar el blendiful, su aspecto será siempre sin líneas marcadas. Ay, mi tía Tati. Chicas, yo no he abierto el paquete. Así es como venía, obviamente, en una cajita mucho más grande. Pero les cuento que así es. Miren. Es una bolsita común y corriente. Por la parte de enfrente dice blendiful. Nos dice también las instrucciones para limpiar esta. Creo que se lava. Sí, se lava en la lavadora, chicas. Dice no harsh lines. O sea, no líneas marcadas. Es cruelty free, vegana. Es distribuida por Tati Beauty. Fue hecha en China. ¿Y qué más? Vienen dos esponjas, chicas. Porque aquí en la parte de abajo dice una blendiful y aparte una baby blendiful. O sea, que nos vienen dos esponjitas. Las voy a abrir aquí con ustedes, chicas. Porque les digo, yo no la he abierto. Y esta sí que es una primera impresión. ¡Ay, ay, ay! Ok, salió la primera. ¡Ay, qué cosa tan mona! ¡Qué cuchi! ¡Qué cuchi! Dicen mis amigas las venezolanas. Un saludo para mis amigas venezolanas que ustedes ya saben quiénes son. Ok, es algo bastante curioso, chicas. Es porque no me veo aplicando el maquillaje así con estas dos cositas. No sé, siento que estoy tan acostumbrada a aplicarlo tanto con una brocha como con una esponja. Que esto así de pelos siento como que no va a funcionar. Pero claro, le tenemos que dar el derecho de la duda. Claro que sí. La textura, chicas, es demasiado, demasiado suavecita. No se siente dura para nada. Está bien esponjocita. La esponja grande es en color gris y la esponja chiquita color gris, pero más oscurito. Trae un lienzo en la parte de enfrente el cual dice Tati Beauty y ese es para que tú puedas meter los dedos y sea mucho más fácil para ti el aplicar los productos. Una es en forma de corazón y la otra es en forma de púa, de esas de guitarra. Y yo ya la quiero utilizar. Chicas, les cuento que viendo la página de TatiBeauty.com, ella nos da un paso a paso de cómo utilizar la nueva esponja que ella lanzó. Dice que podemos aplicar el primer, que podemos aplicar la base de maquillaje. Si bien es cierto, ella en sus características pone que podemos utilizarla tanto con productos en polvo como con productos líquido, lo cual me pone... También podemos aplicar el corrector, también el contorno, podemos hacer el baking y por último podemos aplicar el iluminador. Eliminador, chicas. Yo miré su video, muy raramente yo miro videos de reseñas antes de yo hacer la mía propia de mí, porque no me quiero ver influenciada por comentarios de nadie más. Pero en esta ocasión sí quise ver cuándo ella la presentó y ella misma dice que ella ha podido realizar absolutamente todo, 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 todo su maquillaje con solamente la esponjita esta. Así que chicas, esto es lo que vamos a hacer. Me voy a agarrar el pelo primero, claro que sí, porque aquí necesitamos, necesitamos estar despejadas totalmente. Voy a aplicar mi base de maquillaje, mi primer, voy a aplicar qué más, qué más, el corrector, voy a aplicar el iluminador, el polvo, todo lo que básicamente ella nos dice lo voy a hacer yo en mi cara. Pero la vamos a dividir a la mitad. De un lado voy a estar utilizando lo de Tati Beauty y del otro lado voy a estar haciéndolo como yo normalmente lo hago. Y de ese modo vamos a ver qué tanta diferencia hay entre aplicar los productos de manera convencional, por así decirlo, y del otro lado pues viendo cómo se aplicaron con los productos de Tati. Déjenme les acerco la cámara y empecemos con eso. Ok chicas, voy a empezar con el Porefessional que es para los poros. Lo voy a aplicar de este lado, como normalmente yo lo aplico. Ustedes saben que yo utilizo el dedo para aplicarlo, presiono. De hecho ella en su video decía que cuando nosotros utilizamos el dedo estamos quitando un poco de producto, lo cual tiene un poco de lógica. Y decía que si nosotros lo aplicábamos con su producto, o sea con esta esponjita que ella diseñó, iba a ser mucho más fácil y más efectivo. Eso yo lo quiero mirar obviamente. Ok, ahí está ya puesto. Lo pongo también aquí en mis marcas. Estas que se ponen aquí debido a tanto gesticular son las marcas de la sonrisa. Y ahora chicas nos vamos con este lado que no sé ni cómo hacerle. Si lo pongo directo en la esponja o si me voy directo aquí y ya luego lo... No sé plebes, no sé la verdad. Ok, lo voy a hacer directo a la esponjita. ¡Ah! Se revesó. Ahí está, ya puse el producto en la esponja y voy a utilizar la esponja chiquitita. Y ella decía que empezáramos presionando el producto. Que no lo barriéramos, sino que presionáramos. Ok, desde ahorita les puedo decir que es mucho más difícil aplicar este tipo de productos con esta esponjita. Es más fácil con el dedo. Como que siento que no va resbalando el producto en la piel, pero pues no es imposible. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Chicas, algo que también noto inmediatamente es que al aplicarlo con esta esponjita, como que sí me difumina más la apariencia de poros que el lado que apliqué con el dedo, será posible. Luego, mis chicas, voy a estar utilizando mi base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta, la de Beauty Creations, la Flawless State Foundation. Esta es la 6.0. Ya les tengo una reseña en el canal, por si no lo han ido a ver. Y lo voy a estar aplicando como normalmente lo hago, de este lado con una esponjita. Que ustedes saben de sobra que a mí me encanta aplicar mis bases de maquillaje, ya sea con una brochita o con una esponjita, dependiendo como qué cobertura quiero. Pero soy amante, sinceramente soy amante del acabado que me da una esponja. Me gusta mucho, se mira muy, 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 muy natural. Chicas, y ahora viene la prueba de este lado utilizando la esponjita de mi tía Tati. Voy a poner base de maquillaje aquí en mi mano y tengo miedo. Ok, ella decía ahí en el paso a paso que ella puso que teníamos que tomar la base de maquillaje. Ahí está, ya la estoy tomando. Y para aplicar la base teníamos que o hacerlo de esta manera o tallándolo. Vamos a ver cómo me funciona a mí. Lo voy a, ay, miren, la costumbre me traicionó. Estoy tan acostumbrada a hacerle este movimiento, pero bueno, ella decía que hiciéramos esto. Se siente bien, se siente extraño. Luego, ¿qué lo podemos hacer de esta manera? O sea, no voy a negar que se siente muy, muy, muy extraño. Vean, como que maneja mi mano la costumbre, pero pues no, 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 no. Ok. Era así. Ella decía que teníamos que ir como barriendo la base de maquillaje, como dándole vueltitas y que eso nos iba a dar un terminado muy, muy hermoso. Además decía que no íbamos a utilizar tanto producto, puesto que no se iba como a desperdiciar tanto, ya que no lo absorbe, no se queda aquí. Déjenme pongo un poco más en esta parte de aquí. Ok. A mí en lo personal, chicas, no me está funcionando esta onda del barrido. Sinceramente, no me está gustando nada. Entonces, vamos a aplicarla de esta manera porque, bueno, ustedes saben, cada quien tiene su técnica y probablemente si yo utilizo la mía, pues me sirva mucho más. Es como las brochas, chicas. Como mejor a ti te funcionen, es como las vas a utilizar. Entonces, creo que este producto es lo mismo. Chicas, ahí está aplicada ya la base de maquillaje en los dos lados. Recuerden que este es el lado donde lo apliqué con la Blendiful y de este lado lo apliqué con una esponja normal, chicas. Yo no sé si la cámara lo capte y creo que sí lo está captando, al menos yo lo estoy mirando aquí en el monitor. De este lado se mira mucho más marcado el poro. Se mira como la base entrepuesta, no sé, no sé, la miro. Y de hecho, chicas, en esta parte de aquí digo, esto es algo muy normal en mí que se me marque la línea, pero se me está marcando más de lo normal. Entonces, eso es algo que no me encanta tanto. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Ahora sigue aplicar el corrector. Voy a estar aplicándolo directamente. Y de este lado, como normalmente lo hago, con una esponjita, chicas. La verdad es que a mí el uso de la esponja me gusta mucho, me facilita mucho el trabajo. Me gusta la textura que me da en la cara, la naturalidad. Y bueno, de este lado voy a utilizar la chiquitita y la voy a hacer así como dobladita. Y voy a empezar a aplicar el corrector, chicas. Sí, definitivamente se aplica muy distinto, plebes. No sé cómo decirles. Miren, se tarda mucho más en aplicarse. Es mucho el tiempo que le invierto. Y yo no sé ustedes, pero para mí siento que este tiene menos cobertura que este lado, chicas. O yo soy la única loca que lo está mirando. Y apliqué la misma cantidad, chicas. Voy a esperar a que el corrector seque un poco. Por lo pronto voy a sellar todo el rostro. Voy a estar utilizando este polvito que es de Bisú. Ya lo he utilizado antes, chicas. Voy a utilizar el lado que no está todavía sucio. Y voy a agarrar... Vean, ahí está el polvo. Lo voy a tomar. Y ahí decía que presionáramos, chicas. Que presionáramos el polvo. Y que eso nos iba a dar un efecto muy bonito. Como tipo airbrush. Para las que no saben, el airbrush es un aparatito que es... Así. Va tirando la base de maquillaje. Y bueno, el efecto en la piel es como efecto porcelana, chicos. Y queda muy, muy, muy lindo. Pero claro, hay que saber aplicarlo. Y bueno, así es como se mira, chicas. El polvo, la verdad es que se está mirando muchísimo polvo. Me miro como blanquisca. No sé si ustedes lo alcancen a notar. De hecho, en esta parte aquí se alcanza a notar el polvo. Vean. Y estoy tratando de como... De presionarlo para que se quite. A ver, voy a darle como vueltitas para ver si puedo quitar el exceso. Ya de por sí, chicas, este polvo de Bisú es bastante bueno. Hace que las líneas se disminuyan. Bueno, la apariencia más bien de las líneas, los poros y demás. Pero la aplicación pues ya depende muchísimo de que utilices. Si ya sea una brocha o una esponja. O la blendiful. Ahora, chicas, de este lado lo voy a estar aplicando con una brocha. Que es la manera normal que yo utilizo. Y lo que hago nada más es aplicarlo así por encima. Tratando de sellar pues todos los productos que yo haya puesto. Y si se fijan de este lado, no quedan manchones, chicas. No quedan esos manchones blancos que de este lado nos estaban quedando. Chicas, ahora voy a sellar la parte de mis ojeras. Y ella decía que lo aplicáramos de esta manera. Así que pues vamos a aplicarlo, ¿no? Estoy aplicando el polvo de Becca, chicas, el que es polvo hidratante. Porque ya saben que mis ojeras son un poco secas. Ok, esto no me gusta nada. Déjenme, me acerco para que ustedes puedan ver este parche que tengo aquí, chicas. Vean, ¿ven ese parche? ¿Ven ese parche tan horrible? El polvo se quedó en toda esta área de aquí. Está hecho bola. Y por más que yo le hago y le hago y le hago y le hago, está ahí, chicas. No se mueve, vean. De hecho, se me mira como una... En esta parte de aquí sobre todo, miren. Miren cómo se mira en esa parte de ahí. Y ahora de este lado, que es como normalmente lo hago, quito un poco las líneas y empiezo a sellar con una brochita. Ok, chicas, ahí está. Y creo que no necesito decirles mucho. Se mira completamente la diferencia sobre el parche que tengo en este lado y pues lo bien que se mira de este otro. Hasta este punto, nada más me falta aplicar iluminador porque yo no tengo contornos líquidos. Pero, chicas, creo que ya con esto es bastante suficiente para yo poderles decir mi experiencia, para yo poderles dar como mis comentarios finales acerca de este nuevo producto que lanzó Tati. Así que, chicas, ahí les va. Mis bellas, pues ahí estuvo todo el proceso utilizando las esponjitas que acaba de lanzar Tati Beauty. ¿Qué pienso yo sobre ellas, chicas? El precio, 18 dólares, no estaba tan caro. Recordando que una Beauty Blender vale exactamente eso. Sin embargo, si tomamos en cuenta que hay esponjitas que cuestan mucho menos y que hacen un excelente trabajo, bueno, entonces, sí es caro. Y también tenemos que considerar el bolsillo de cada uno de nosotros. Dependiendo de nuestras finanzas es si se nos va a hacer caro o no se nos va a hacer caro. Chicas, ¿qué pienso sobre estas esponjitas? Creo que no son un buen fit para mí. No me gustaron. La verdad, estaba muy escéptica cuando yo las compré. Desde que yo miré el lanzamiento, chicas, fue algo que no me emocionó. Yo sabía como que no era algo bueno para mí y lo acabo de comprobar. Sinceramente y con todo el respeto, ustedes saben que a mí la paleta de Tati me encantó. Pero en esta ocasión tengo que decir mi sentir, tengo que decir la verdad. Estas dos cositas siento que no, no las necesitas, no hacen nada por ti. No sé, quizá ella tuvo una buena mercadotecnia, ella es muy buena para hablar y todo. Pero en mi opinión, siento que esto es dinero tirado a la basura, chicas. Sinceramente, no siento que valga la pena que ustedes inviertan sus pesetillas en esta onda. Digo, los resultados hablan por sí solos. El parche que tengo aquí, se tardaba mucho para aplicar el producto. Sinceramente, no te deja nada espectacular la piel. Siento que para mí, para mi gusto, te deja mucho mejor la piel, una brocha y una esponja que este artículo. Se me notó mucho más la línea de la sonrisa y eso es algo que yo particularmente lo noté. Así que, mis chicas, llego a la conclusión de que no, esto no fue una buena compra para mí. Y sinceramente, no se los recomiendo. Yo no les recomiendo que ustedes compren esto. Ya ustedes podrán ver más reseñas. Y si las reseñas de las otras compañeras las convencen, bueno, pues pruébenla. Y si ya la probaron, me encantaría que me cuenten ustedes sus experiencias aquí abajito en comentarios. Para ver qué onda. Porque no porque a mí no me haya funcionado, no quiere decir que a ti no te funcione tan bien. Recuerden que todas somos diferentes. A mí en lo particular no me funcionó, no me gustaron. Y siento que es un desperdicio de dinero, sinceramente. Mis chicas, espero que les haya gustado este video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y pues obviamente este canal. Yo sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.